Noticias Azteca San Diego con Claudia Yauzaz. Jonathan Eckham, de 34 años, fue arrestado y dicen estaba bajo la influencia de las drogas. Y analizan en corte las evidencias contra el acusado de apuñalar a dos bomberos quienes acudieron a una estación del trolley en el centro de la ciudad a atender una llamada que pedía asistencia médica para una persona. Y sin algún motivo, Ryan Jones los empezó a atacar. En video mostrado en corte, se logra ver el puñal y cómo logra herir a uno de ellos. De hecho, a esta víctima le perforó un pulmón. Ambos bomberos fueron hospitalizados. Un vehículo chocó de frente a un camión en la ruta estatal 76 al este de la autopista 15 en el área de Rencón. Dos personas fallecieron y dos más están hospitalizados. Fue poco antes de las 10 y media de la mañana. La carretera permaneció cerrada por varias horas.